Hola, buenas a todos, bienvenidos al canal, estamos aquí de vuelta en otro episodio y vamos a continuar con la historita Atravesamos esto, veníamos de unas escenas bastante espectaculares que nos perseguía un bicho gigante, naves del imperio, tenía que atravesar portales del Dr. Strange y vamos a continuar Por favor, llevadme a la mantilla, ya, no quiero más saltitos Este ya está hecho, ¿no? Eh Pues creo que no estaba hecho, ¿eh? Porque Uy ¿Pantalones de comandante? Ah, pero llevan Bueno Le pega Si me subo ahora mismo a este bicho Me van a dar un logrito Porque tenía que recorrer distancia Ahí estamos Logrito Vamos 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 Y para donde es Estoy por echarle por aquí Pero yo que sé Tranqui, compi Sí Por aquí Y a la izquierda Ostras Creo que tengo algo mal ¡Atención! ¡Tomo notas que viene! Vamos a activar, ¿no? Tranqui, tranqui Hay que volver a la mantis Pero no sé si por aquí era El camino A ver, ¿hay un camino por aquí? El camino que vas por aquí Y bajas por ahí Y si no es por aquí Pues podemos volver Supongo que sí Porque esto es la base Ya nos contarán cositas Supongo Mary Supongo que se teletransportará Uy Aquí hay algo Esto no lo había visto yo Hermanos Tenemos a un invitado de honor El sabio que instruyó a la maestra Yunda Venga Venga Maestro Córdoba Debe de estar cansado de tanto viajar Yo lo guiaré Y por aquí tiene que haber algo más también Espérate O no Ah, no se puede Hay que abrirlo por otro lado Vale Espérate Me acabo de liar Madre mía Casi se veía Casi se veía Te siento Me da la fuerza para curarte A ver qué nos dicen Sir No pudimos salvar a Armaias Pero dio su vida por esto Lo siento Sé que hiciste todo lo posible Cal Y el imperio No nos siguieron Eh, chatarrero Me alegro de verte sano y salvo Maestro Córdoba ¿Ha descubierto cómo atravesar el abismo? No Pero puede que tú sí, Carl Bode y yo hemos hallado información interesante en los archivos Te lo vamos a enseñar Hace siglos La república estableció una colonia en Cobo para estudiar una anomalía estelar conocida como el abismo Santari Cree dirigió el equipo de investigación Ahí está Z Los primeros intentos de atravesar el abismo fueron un desastre La república estuvo a punto de abandonar el proyecto Y después adivinad quién se presentó voluntario para volar el solo y descubrió un planeta al otro lado Dagan Con los datos de su viaje Cree inventó una brújula para guiar a otros por el abismo y llegar hasta Tannadol La república estableció un asentamiento Los Jedi construyeron un templo Tal y como dijiste, Carl Esa era de paz y prosperidad se vio interrumpida cuando unos asaltantes del borde exterior los invadieron Yo también los vi Pero, ¿cómo atravesaron el abismo? Debieron de robar una brújula Tranquilo, no seremos tan descuidados Abrumada, la república abandonó Tannadol Y el consejo Jedi ordenó a Cree que destruyera las brújulas Dagan Guerra se negó y se rebeló contra la orden Ese es un Gendai No suelen aliarse con otras especies Parece que Ravis ha estado trabajando con Dagan más tiempo del que creíamos Así que la orden envió Jedi para asegurar las brújulas Y Dagan los asesinó Un Jedi, matando a otros Jedi Pero, Santari dijo que Dagan era la llave a Tannadol Puede que sí lo sea, joven Jedi A pesar de mis esfuerzos, esas brújulas que me trajiste no tenían nada Está un poco bogeado, ¿no? No obstante, los informes indican que había prensa inúdica ¿Quiere decir que puede que aún quede una más? Sí Y Dagan envió a su ejército para buscarla Te pediría que te quedaras a ayudarnos, pero... Conozco bien esa mirada ¿Qué mirada? Vamos a volver a Coo otra vez Ese planeta es un refugio para quienes se enfrentan al Imperio ¿Vendréis con nosotros? Es decir, Cris puede hacer sitio en la Mantis, para todos No Este lugar me necesita La senda oculta me necesita ¿Córdoba? Lo siento, amigo Pero por ahora mi sitio está en Yedda, Consir Os prepararé una memoria de datos para que podáis acceder a nuestra información allí donde viajéis Déjame adivinar Tú también te quedas Cuando nos conocimos pensé que lo que compartíamos era... Único Supervivientes Luchar juntos contra el Imperio que nos arrebató a nuestras familias Sí Me ayudaste a ver que no estabas solo Lo mismo digo Pero hay una galaxia llena de gente que ha sufrido tanto como nosotros Es como dice Sir Quizá hayas encontrado un santuario para esta gente Quizás Si podemos llegar hasta él Iré Además Hace mucho que no le pongo los pelos de punta a Cris ¿En serio solo hay tres planetas en este juego, tío? La brújula del abismo La brújula del abismo Supongo que ambos habéis estudiado el lema de Eusen Sí, hermana Así es, hermana Entonces supongo que podréis explicarme la paradoja del quinto libro Eusen explora la antinomia de la iluminación Lo hago por si no vuelvo a ver Aquí hay algo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Un cofrecito? ¿O solo atajos? Debe de llevar aquí siglos Sí, sí Vale Y ahora Puedo coger este No creo que podamos piratear eso Vaya Vale ¿Y aquí? A ver, aquí me han puesto esto para A ver, ¿qué por ahí? Buscamos la verdad universal Si una tabla dice marchita Y otra dice ploma Eh, no está mal No sé cuántos peguetes De esta zona Vale, pues solo era eso, ¿no? Anoche escuché más patrullas Oh Fue como Llevemos esto al archivo de Sir No De dormir Ya veo Tú dormirías como un cachorrito de ave Para los imperiales Somos ratas de la misma No pueden dejar Y son ciegos a la sutil vida del deserto Ojalá tenga razón No te obsesiones con el imperio Céntrate en la tarea entre manos Casi me mato Vale Creo que ya hemos revisado todo lo que teníamos que revisar Seguramente quede algo por ahí Pero bueno Hay que irse Ey, ¿esto? ¿Esto no lo cogía? Me alegro de verte, Merrin ¿Qué te trae por Jedi? Me encontré con un grupo durante mis viajes Se dedican a esconder del imperio a gente sensible a la fuerza ¿Has oído hablar alguna vez de la senda oculta? Tengo 12 Vamos a comprar esto Podría ser útil La sabiduría que has recuperado Es una verificación Por si acaso me dieran un logro Por lo que sea Hecho Gracias El conocimiento que has salvado Es impagable Supongo que habrá uno que era Coge todo Tengo muchas curiosidades para ti, forastero Vale Ya podemos irnos Bueno Ahora que Merrin está con nosotros Volveremos a Coruscant Pues parece ser que sigue solo a Zara Y la luna esa, destrozada La mantis ha cambiado Sí, Cal y Boud tienen alergia a coger una escoba Que he limpiado esta mañana Creo Ah, no Culpa mía Merrin No sabía que venías Tal vez recoja algunos filetes de escad ¿Y cómo es que has vuelto a unirte? Ciri y yo creemos que Tannalor podría ser un refugio para los que persigue el imperio A los que persigue el imperio Pues estará llenito Vista al frente, Cal Estamos llegando Eh, por mí Si le da a Corusa Ya estamos en Cobo Cal, Cal, como me alegro de verte Te has perdido toda la acción ¡Qué mal rato! ¿Qué ha pasado? Tuvimos otra visita de los piratas Se fijaron en la droide que encontraste Zeta Se la llevaron, Cal En un abrir y cerrar de ojos La androide a tu estrado Más te vale que mi cantina esté bien, Turgel Seguro que es cosa tuya Soy inocente, señor Gris Lo juro Dagan los envió Está buscando Tannalor Puede que Zeta tenga la clave y lo desconozcamos Algo escondido en sus bancos de memoria Tenemos que rescatarla Cuando Dagan tenga lo que necesita, la desguazará Rescatarla no será fácil La base de los piratas está en el pantano Han saqueado una nave de guerra lucrejul de las guerras clon Lo vimos Irán armados hasta los dientes Nosotros también Tiene razón Tenemos que mover ficha Me gusta el rumbo que toma esto Han conseguido lo que buscaban Así que estarán tranquilos en la comodidad de su fortaleza No se lo esperarán Es posible Pero ¿y si te equivocas? Si quieren, venga duda No te preocupes Yo me quedo aquí para proteger a Gris y al resto ¿Segura? Podéis arreglarosla solos Pero no le quites ojo, no sea que haga algo raro Avísame si necesitas ayuda Buena hacha Soy Mosi Merrim Vale Me adelantaré y nos veremos allí Vamos Ostras Supuestamente hay que ir por aquí Vale Si cruzamos por aquí ¡Vamos, Neko! Vale, si hay una cuerda ¡Ostras! ¡Vamos, Neko! Vale, si seguimos por aquí ¿Listo, bebé? ¡Qué bueno el efecto! Hay que hacer algo, porque se puede quitar la batería Creo... ¡Vamos, Neko! ¡Vamos, Neko! ¡Vamos, Neko! ¡Vamos, Neko! ¡Vamos, Neko! Si quieres seguir con vida, sígueme Estamos en territorio pirata ¡Vamos, Neko! Vale... O sea, ahora habrá sitios en los que antes no podía pasar... ¡Vamos, Neko! 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 A ver, una vez allí Se supone que A ver, si voy directo Mira, ahí hay una puerta verde En la que ya la puedo pasar He llegado, ¿no? Creo que sí Ostras Qué bueno Las naves están De la federación Has podido ¿Te ha visto alguien? ¿A mí? Ni hablar ¿A qué nos enfrentamos? ¿Algún rastro de ladroide? Una especie de grúa de servicio Podría servir para entrar No se me ocurre otra opción mejor Para llegar a la Lucre, Hulk, hay que cruzar este pantano Puede que tú sí ¿Te llevo, bebé? Cuando estés listo, corre hacia esa grúa Te estaré observando Recibido Es una manera de evitar embarrarse las botas, eh Es verdad, no han pensado en algún momento a pillar Una mochila Ya solo tenemos que rescatar a Z Uy Que están utilizando naves De la federación Los droides buitres Vale, ¿y una vez aquí qué? ¿Ves ese edificio, colega? Supongo que aquí vive alguien O vivió No sé, pero ahí hay algo ¿Cuánto dirías que vales? Nada vale tanto como para contrariar a los piratas Venga, muévete Vamos a echar un vistazo por aquí No te voy a dejar aquí No te preocupes por mí Saldré de esta Pero hay que encontrar mi cuaderno de datos ¿No podemos sustituirlo por otro? De eso nada Toda mi vida está en ese cuaderno de datos ¿Eres ese tipo nuevo de la cantina? ¿Eres ese tipo nuevo de la cantina? Soy Sig Cal Este es BD1 Es un placer Ajá Y yo soy Winnie Eres Cal, ¿verdad? Nos acabamos de conocer Pero me vendría bien un poco de ayuda ¿Qué necesitas? Me dijeron que había un ave en el pantano con un plumaje magnífico Pero cuando intenté acercarme para observar a un espécimen Agarró mi cuaderno de datos y salió volando ¿Y a dónde fue? Tienen un nido en una cima cercana Iría yo, pero Winnie dice que tengo que quedarme con ella Sí, en esa de ahí Está tan cerca, pero a la vez tan lejos Veré qué puedo hacer Que brilles como la sepa Dame un momento Eres ese tipo nuevo de la cantina Sí, sí Un segundo Eres ese tipo nuevo de la cantina Soy Sig Cal Este es BD1 Es un placer Se va a repetir No sé si se activa la encena Y yo soy Winnie Eres Cal, ¿verdad? Nos acabamos de conocer Pero me vendría bien un poco de ayuda ¿Qué necesitas? Me dijeron que había un ave en el pantano con un plumaje magnífico Pero cuando intenté acercarme para observar a un espécimen Agarró mi cuaderno de datos y salió volando ¿Y a dónde fue? Tienen un nido en una cima cercana Iría yo, pero Winnie dice que tengo que quedarme con ella Sí, en esa de ahí Está tan cerca, pero a la vez tan lejos Veré qué puedo hacer Que brilles como las estrellas Es un dicho de Coruscant Pero mejor un simple... Gracias, Cal Vale Ya se ha aceptado la misión No puedo mover eso Pero no hay ninguna otra manera de llegar hasta el Pilar ¡No! 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 Debo hecho que es por ahí Pues no, no es por aquí Y desde aquí, ahí yo, ¿no? No Bueno, a lo mejor si apuro No, ni apurando Vamos ¿Sí? Vamos a ver Esto no hay quien lo quite luego ¿Qué? Vamos a ver ¿Alguna vez habías estado en una nave tan grande, BD? Yo hacía tiempo que no No me apetece mucho Pero Z está ahí dentro Y no nos iremos sin ella ¿Qué? 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 ¡Cuidado! ¡Oh, chau! ¡Vamos a venir aquí! ¡Hé! ¡Clamada! Vale, y me dice de ir para allá. Pero por aquí también se puede. Dichosos los ojos. ¿Listo para liberar a una droide de la Alta República de lo más singular? Sí. ¿Y tú? Estoy aquí, ¿no? No, 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 no. ¡Uy, qué buena esa! Debes morir. ¡Me han dañado! ¡Me gusta su iniciativa! ¡Eso es! ¡Toma esa! ¡Eso es! ¡Otro más abatido! ¡Toma! ¡Ouch! ¡Buen trabajo, Khan! ¡Qué guapo! ¡Esto es un ascensor! ¡No puedo llamar al ascensor desde aquí! Vale, y esto lo ha tirado y ahora... A-A-T, hundido. ¡No! 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 Esto es lo que me va a hacer antes de decirle! ¡Pues creo que lo vas a hacer! ¡Da lobo! ¡Qué buen trabajo en equipo! Vale, y una vez aquí, ¿qué? Ah, vaya. Que era evidente. La pregunta es, si le pasara algo a Merrin, caería en el lado oscuro. Esta chatarra podría hundirse en cualquier momento. Aguantará. Espera a ver lo que hay dentro. O que sí que se vio en el Beauty Fallen Order, el cómo tenía como una especie de visión, ¿no? De que se convertiría en... En un inquisidor, ¿no? Y no sé hasta qué punto... Vale. Vale, hay que llegar aquí. Y hay que llegar ahí. Y hay que colgarse ahí. ¡Ah, no! Se me había olvidado. El episodio tampoco lo voy a alargar mucho más. Si vemos otro punto de... No sé por qué lo he mencionado. ¿Te importa despejar el paso? Claro. Calculo mal, ¿eh? Se me ha olvidado. No se ha ganado ¿Esos droides estaban discutiendo? Pasa más de lo que crees No me extraña que perdieran ¡Vamos! ¡Arreando! Me aseguraré de que todo esté despejado Me echabas de menos, bebé ¡Bua! ¡Eh! ¡Para! ¡No, no, no, no! ¡Sí quería guardar! Ah, vale, esto era para llamar al ascensor Vale, hay que subir igualmente Pues vamos a subir Vamos a guardar y lo vamos a dejar por aquí Creo que está bien No sé cuánto nos queda ya de la campaña Pero no nos debe quedar mucho Vamos, no creo que alarguen tanto Tres planetas o cuatro planetas Respira Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Suscribíos al canal si no estáis Y nada más Adiós